¿Cuándo fue el conflicto con los paramilitares? Nosotros salimos allá en el 97. ¿El año 97 cuando el conflicto con los paramilitares? Epa, un poquitico antes, un poquitico antes. ¿Y en esa época cuando los desplazaron, les mataron gente allá, familiares? Mataron, mataron 14. 14 personas. ¿En qué periodo fue eso? ¿En qué año fue eso? En el 98. Pero que ya mataron una cantidad de gente. Mucha gente, ¿verdad? Por eso me vine, porque yo me acostaba y las muelas me hacían como saliendo bravo. Eso es verdad, que Dios quiera que no les toque. Eso es verdad, que uno acostarse así, donde allí matan, allí matan, allí matan y poquita gente. ¡Ja! Nosotros salimos aquí a Tierra Alta. Y ahí estuvo viviendo todo el tiempo. Ahí estuvimos hasta que salieron las parcelas. ¿Y fue mucho papeleo para que le entregaran las parcelas? ¿Cuánto tiempo demoraron en eso? No, usted sabe que es justamente el gobierno, siempre molesta. Ajá. Uf, siempre molesta. Aquí para la entregada de esto no, 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 no molesta, pero para construir una tierra para uno, para ubicarla, eso molesta. ¿Cómo se llaman estas parcelas aquí? Aquí estas parcelas se llaman parcelas El Porro. El Porro. Sí. Vea, pero no todos los parceleros se quedaron acá viviendo, ¿no? Un poquito, ¿verdad? No estamos todos acá porque aquí no hay colegio. Aquí no hay agua. Ya uno te ha enseñado la guerra. Sí. Porque desde que no maten uno ya te ha enseñado. Ya uno te ha enseñado ya. Desde que no maten, que pasen, no. Y el ejército, ¿cada cuánto se mete por acá? El ejército, la policía. No, el ejército está por ahí. Siempre la verdad ha vivido por ahí. Ay, ¿cómo? Pero entonces esta gente, como yo saben, ¿dónde están ellos? Como hay un espía ahí en la carretera que sube para arriba y para abajo. No. Por ejemplo, de allí se muevan, no sé cuánto se mueven y ahí se le pone un espía donde van a amanecer. Y como es que le voy a decir una cosa. Que el mismo ejército está como metido en esa. Eso no le puede decir nada. Al ejército no le vean. Ustedes le metan eso porque lo mataron, le sacaron hasta el elenco. Le dan su platita ahí y se quedan callados. No sé cómo era, pero ellos no se han incluido en la misma guerra. Estabas y se quedan callados para la muerte Gracias.